y ya está jesús cuando tú quieras vale bueno pues como siempre ya sabes si me pones ábreme por favor el archivo es en el en el cola porque yo estoy con el móvil pero vamos a hacerlo bien separó esto que siempre me pasa lo mismo ahora si en la espera un momento que estaba yo aquí está cogiendo cosas semana 12 teoría era no 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 en prácticas están aquí en un momento se ve no ya que si estamos aquí en todas las semanas semana 12 práctica hemos dicho y repasó pero está ahí ya la verdad vale aquí está vale jesús a ver a ver a ver a ver a ver la calidad del sonido digo que lo que he hecho es un repaso muy breve de lo que hemos hecho en esta en esta primera semana del curso vale entonces bueno nada he tocado solo los puntos digamos principales yo creo entonces pues nada lo primero empezamos por contar las veces que apareció una determinada secuencia de bases en un genoma entonces nada pues una función hay contador que le damos un genoma y una secuencia y te cuenta el número de veces que esa secuencia concreta aparece dentro del genoma yo yo creé esa función cita de genoma aleatorio pues para jugar con ella y para hacer luego las pruebas y tal entonces bueno el genoma aleatorio te genera un genoma de longitud n de n bases y nada pues por ejemplo ahí hay un ejemplito pues con una un genoma de mil bases y le pedimos que nos cuente el número de veces que aparece la secuencia agct y entonces pues resulta que en esa en ese genoma en concreto aparece tres veces esa secuencia pues muy bien el segundo paso ya un poquito más complejo ya lo que hicimos fue buscar las secuencias de longitud a lo que llamamos los cámeros que aparecen más frecuentemente dentro dentro del genoma a ver el fundamento biológico de todo esto era porque parece ser que para encontrar el ori es decir la parte donde empieza la reduplicación y eso pues en esa parte parece que hay algunos algunas secuencias concretas que se repiten varias veces entonces un poco la idea era encontrar esa esa parte y para eso pues tenemos que encontrar cámeros que se repitan frecuentemente en el genoma entonces como un primer intento buscamos eso simplemente cámeros que aparecen frecuentemente dentro del genoma vale bien pues nada ahí he puesto la primera la primera prueba que yo hice que es una una función muy sencillita y tal para buscar el número de veces que aparece un cámero un cámero dentro del genoma le dices por ejemplo en el ejemplito que pone pues le metes un genoma aleatorio también lo mismo de longitud 1000 y le dices a ver cuáles son los los cámeros más frecuentes a ver los cámeros más frecuentes de longitud 4 vale vamos en el punto 2 los cámeros más frecuentes de longitud 4 en ese genoma de 1000 base y bueno pues en ese en concreto pues ha encontrado que los más frecuentes son el TACC y el G el TG vale y bueno desembocamos al final en en el punto 3 que es buscar los cámeros que se repiten pero en una longitud determinada del genoma que no se repiten a lo largo del genoma sino en un trozo concreto en un trozo concreto de una longitud determinada los cámeros que se repiten en ese trozo vale que es lo que llamaban en el curso el problema este del CAMFIND entonces buscamos los cámeros que aparecen más de cierto número de veces el número de veces lo vamos a llamar T en que se me va estamos en el punto 3 3 3 ahí más de más de cierto número de veces que lo vamos a llamar T en una longitud determinada que lo vamos a llamar L L bases digamos del genoma vale las secuencias de longitud K que aparecen por lo menos un número de veces T en una longitud L del genoma una longitud L cualquiera del genoma es un trozo cualquiera de longitud L del genoma ese es el problema del CAMFIND que es eso para encontrar los cámeros que se repiten en un trozo concreto y además encontrar ese trozo concreto a ver no hay que perder de vista que lo que estamos buscando es el ORI es decir estamos buscando precisamente ese trozo en donde dentro de ese trozo hay ciertos cámeros que se repiten un número un número grande de veces bueno grande pues por lo menos tres veces vale esa es la idea entonces lo primero que hicimos fue hacerlo en el 3.1 que he puesto ahí lo primero que hicimos digamos fue hacerlo pues a lo bruto a lo bruto que es recorriendo pues todos los fragmentos de longitud L del genoma y contando las veces que aparece cada cámero en ese fragmento como hemos aprendido a contar para un determinado genoma una determinada secuencia de bases digamos encontrar cuántas veces aparece perdón cuáles son los cámeros más abundantes pues lo hacemos así con cada trozo de longitud L del genoma vamos partiendo al genoma en trozos de longitud L y con cada uno de ellos vemos cuáles son los cámeros más abundantes en ese trozo vale pero claro esto que utilizamos un montón de funciones de las que habíamos definido antes como lo de convertir palabras en números o sea secuencias en números números en secuencias los cambios de base de longitud la base 4 y todo eso un poco para optimizar el algoritmo que al final te da ese algoritmo que yo he llamado esa función que yo he llamado palabras frecuentes 3 que era vamos un algoritmo más o menos optimizado para buscar eso era buscar palabras frecuentes de longitud K o sea cámeros frecuentes dentro de un texto determinado dentro de un genoma determinado pero claro eso tenemos que aplicarlo una y otra vez con cada uno de los trozos de longitud L del genoma con lo cual la cosa es un poco bruta y claro pues en un genoma muy largo como el del E. coli pues tarda muchísimo tarda muchísimo vale ahí he puesto un ejemplito con un genoma corto de mil bases otra vez generando un genoma aleatorio de mil bases cortito y ahí bueno pues ahí va bien ahí le decimos para la función se llama palabras frecuentes agrupadas entonces le decimos a ver palabras frecuentes agrupadas en ese genoma los números se corresponden con el primer número el primer número es la longitud de los cámeros o sea en ese ejemplo que tenéis ahí sería el 4 vale o sea vamos a buscar secuencias de longitud 4 o sea con 4 bases el segundo número que ahí es un 50 se corresponde con los trozos del genoma es decir vamos a buscar cámeros de longitud 4 en trozos de longitud 50 del genoma y el último número que es el 3 es que se tienen que repetir esos cámeros por lo menos 3 veces dentro de ese trozo de longitud 50 eso es la idea o sea buscar dentro del genoma cámeros de longitud 4 que se repitan al menos 3 veces dentro de un fragmento de longitud 50 ¿vale? eso es lo que te hace la función esa la de palabras frecuentes agrupadas y bueno metiéndole el genoma aleatorio ese de longitud 1000 pues como veis encuentra pues una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve nueve secuencias distintas de cuatro bases que en algún lugar del genoma se encuentran por lo menos tres veces dentro de un trozo de longitud de 50 o sea dentro de un trozo de 50 bases de de esta parte del genoma ¿vale? bueno con esa con ese genoma va bien pero claro con el E. coli que tiene un montón unos cuantos millones de bases pues claro la cosa se ralentiza mucho y entonces lo último que proponen en el en la semana uno es una forma bastante inteligente de simplificar el algoritmo y es lo que a ver si lo explico un poco con más detenimiento porque es digamos lo que faltaba ¿no? porque todo esto que he hecho es un poco el repaso de cosas que ya habíamos hecho hasta ahora entonces la utilización del algoritmo la hacen como sigue a ver si viendo la figura a ver si a ver si a través de la figura lo explico lo que hacen es cogen el primer fragmento de longitud L por ejemplo ahí L es igual a 13 ¿vale? entonces el primer fragmento de 13 bases y miras cada una de la los cámaros en este caso en el ejemplito que yo he puesto son cámaros de 3 bases entonces miras en ese primer fragmento de 13 bases los cámaros de longitud 3 pues ¿cuántas veces se repiten? entonces lo he puesto en la primera columna de las columnas que hay a la derecha en la primera columna he puesto el número las distintas bases que hay y el número de veces que se repite cada una o sea ya veis la ATT está solo una vez la TTC está dos veces la TCG perdón una vez la TCG está dos veces esas están dos veces la CGC una vez y así ¿vale? esas son todas las secuencias de tres bases que hay en ese trozo de longitud 13 en ese primer trozo de longitud 13 y todas las bases que hay ¿cuántas veces se repiten se repiten cada una? ya veis que la única que se repite dos veces es la TCG ¿vale? que lo pongo debajo porque vamos a suponer que queremos buscar las bases que se repiten por lo menos dos veces dentro de esos fragmentos de longitud 13 ¿vale? pongamos que ese fuera el problema buscar para el genoma S las secuencias de tres bases que se repiten al menos dos veces dentro de fragmentos de longitud 13 bases ¿vale? entonces en ese primer fragmento de longitud 13 bases ya veis que la única que se repite dos veces al menos es la la secuencia TCG que es la que he puesto ahí abajo dentro entonces dicen dicen los que proponen la optimización del algoritmo dicen pues en lugar de hacer a lo bruto lo que hemos hecho antes de ir mirando cada trozo cada fragmento de longitud L ¿vale? con lo cual pues hay que correr un montón de veces el programa que te cuenta las bases la secuencia las bases y tal dicen vamos a ver vamos a hacer una cosa más más sencillo o por lo menos más inteligente y es cogemos el siguiente fragmento ya veis ahí lo que he hecho es mover el fragmento de longitud L lo he movido una base hacia la derecha ¿no? sería como el segundo fragmento ¿no? está ahí dibujado entonces ¿qué pasa cuando pasamos al segundo fragmento de longitud L? pues que hemos perdido una base por la derecha la primera de toda la cadena la hemos perdido y hemos ganado perdón por la izquierda perdón por la izquierda hemos perdido una base por la izquierda y hemos ganado una base por la derecha es decir básicamente el fragmento es el mismo digamos esa es la idea la idea básica es eso que el fragmento es casi el mismo lo único que hemos perdido una base por un lado y hemos ganado una base por el otro lado con lo cual Habremos perdido Un cámero por un lado Y habremos ganado un cámero por el otro lado Y eso que hemos perdido y hemos ganado Es lo que he coloreado Lo que está coloreado en amarillo En el genoma de arriba Lo que está coloreado en amarillo Lo de la izquierda El ATT de la izquierda Dentro del genoma Ese primer cámero De longitud 3, claro, lo perdemos Porque perdemos la A Al perder la A, ese cámero lo perdemos Y lo que he coloreado así como de lila O de ese otro color Que está más a la derecha Es el cámero que hemos ganado Claro, como ganamos una base Por la derecha, aparece un cámero nuevo Que es el CGC ¿Vale? Esa es la idea básica De esta optimización Que la única diferencia Entre el primer trozo de longitud L Y el segundo trozo de longitud L Es que hemos perdido Un cámero y hemos ganado otro Hemos perdido el amarillo Y hemos ganado el lila ¿Vale? Y entonces En lugar de volver otra vez A correr toda la función Esa que nos cuentan los cámeros Y la frecuencia de los cámeros Y tal, decimos Bueno, pues lo que vamos a hacer es Usamos las frecuencias anteriores Que tenemos Y A la del ATT A la que hemos perdido Le restamos 1 Puesto que la hemos perdido Y a la que hemos ganado A la CGC Le sumamos 1 Entonces Eso Es lo que se hace Como veis En la columna de la derecha De las dos columnas verticales Que hay a la derecha La de masa a la derecha ¿Vale? Como veis La secuencia ATT Pasa de 1 A 0 Y la secuencia CGC Pasa de 1 A 2 Porque la secuencia ATT La hemos perdido Al pasar de la primera Del primer fragmento Al segundo ¿Vale? Y sin embargo La secuencia CGC El cámero CGC Lo hemos ganado ¿Vale? Por eso se incrementa En una Una unidad Y esa es Un poco La base Del Nuevo algoritmo Entonces Cuando volvemos a repasar Ahora En este segundo fragmento De longitud L ¿Cuáles son los cámeros Que se repiten Al menos dos veces? Como veis Ahora tenemos Al TCG Que se repite Se sigue repitiendo dos veces Pero tenemos uno nuevo El CGC Ahora se repite También dos veces ¿Vale? Y entonces Eso que hay abajo Eso que hay abajo Son Los cámeros Que al final Iremos incorporando A nuestra lista A nuestra lista De cámeros Que se repiten Al menos dos veces En algún fragmento De longitud 13 Dentro del genoma Porque esa es la idea De la función Encontrar esos cámeros Los cámeros Que se repiten Más de cierto Número de veces En un fragmento De una longitud determinada Dentro del genoma Esa es la idea Del algoritmo De optimización ¿Vale? Bueno y luego ya Ya veis Solo hay que ir corriendo Otra vez Una vez más Una vez que hemos hecho eso Ahí solo lo he hecho una vez Claro Pero el algoritmo Lo que te hace es Lo vuelve a correr otra vez Una base hacia la derecha Y vuelve a hacer lo mismo Otra base hacia la derecha Y vuelve a hacer lo mismo Y así hasta que se termina El genoma Pues está muy bien explicado ¿Te has currado tú El diagramita este? Sí, sí, sí El diagrama lo he hecho yo Bueno es muy sencillo Ya ves que tampoco Sí, hombre Está muy bien explicado Sí Esa es la idea Es esa Y claro Optimiza O sea Ahorra un montón Del proceso Y de hecho Luego he comparado Ahora vamos a ver Que he comparado Los tiempos Con los dos algoritmos Y claro El ahorro de tiempo Es bastante importante Bueno pues ya está Luego ya es simplemente Lo que es el algoritmo Pues implementarlo En la función Ahí está la función La he intentado Ahí explicar Un poquito paso a paso Pero más que No sé si es interesante Explicar la función Pero vamos Sobre todo yo creo Que lo que hay que entender Lo que hay que entender Es la idea Lo que está explicado arriba En el dibujito En el diagrama Porque esa es la base Del algoritmo Luego La función es simplemente Llevar eso a la práctica Digamos Y no equivocarse Si queréis Ver la función Un poco paso a paso Pues la podemos ver Ya digo He intentado un poco Explicarlo Ahí línea a línea Lo que va haciendo ¿Vale? Está muy comentada ¿Sí? Sí Bueno El punto clave Sería cuando Digamos Cuando Actualiza El La El camera El El Camero Nuevo Por Por aquí Por la Derecha Y borra El de la Izquierda ¿No? Eso por donde está Aquí Sí Efectivamente Claro Ese es el punto Clave Que hay que hacer En cada una De las Repeticiones Hasta que llegas Hasta que llegas Al final De la Cadena Claro Efectivamente Ese es el punto Clave ¿Por donde está Eso? Pues vamos a ver Es la La función Esa que se llama Palabras frecuentes Agrupadas 2 Porque es la Digamos La optimización De la otra Que había hecho Antes Y nada Pues nada Te crea al principio La lista de palabras Es donde vamos a meter Las cosas Esa 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 que se llama Frecuentes La que está al principio Es una lista Muy sencilla Es una lista Que contiene Cuatro Elevado a K Elementos Es decir El número de cámaros Distintos que hay De esa longitud K Y va a tener Solo unos y ceros Va a tener Un 1 Si ese cámaro Se repite Más del número De veces que buscamos En este caso Le hemos llamado T Al numerito Se le llamamos T Que se repita Al menos T veces Va a tener un 1 Y si no un 0 ¿Vale? Eso va a ser la lista Esa que llamo Ay frecuente Entonces Lo primero que hace El programa Es inicializar Los valores De esa lista Todos a 0 Como veis Va recorriendo La lista Esa frecuente Y va añadiendo 0, 0, 0 Porque inicializa Todos a 0 Lo pone Esa lista Todo con 0 ¿Vale? Luego Lo segundo Que hace Es cogerlo Como hemos dicho Coge El primer fragmento De longitud L Del genoma Que lo llamo Ay frase Pues bueno Coge ese primer fragmento De longitud L Que es El que va De 0 a L ¿No? El texto Es el genoma Lo he llamado texto Pero es el genoma Y va De 0 a L Es el primer fragmento Y invocamos luego Llamamos a las funciones De cuenta frecuencias Que lo único que nos hace Es decir Para cada uno De los cámaros De longitud K Cuál es su frecuencia Dentro de De ese De ese texto ¿Vale? De esa frase Vamos Perdón De esa frase Es decir De ese primer fragmento De longitud K O sea Estamos haciendo El primer paso De lo que hemos explicado Arriba En el algoritmo ¿Vale? Contar El número de veces Que aparece cada cámara En ese primer fragmento De longitud K Eso es lo primero Que hacemos ¿Vale? Si bajamos un poquito Luego lo que hace Es Seguimos en ese primer fragmento ¿Eh? Como ya los hemos contado Ver Si dentro de ese primer fragmento Hay alguno De los cámaros Que buscamos Alguno de los cámaros Cuya frecuencia Es Mayor o igual que T ¿Vale? Eso es lo que hace El for El for y el if Ese siguiente Es lo que hacen Es eso ¿Vale? Identificar Lo que dice Identificar dentro Del primer fragmento Los cámaros que buscamos O sea Los que tienen Los que se repiten Al menos TV Dentro del primer fragmento ¿Eh? Vale Y luego Ya Si Luego ya lo que hace Es lo que hemos dicho Vamos pasando De ese primer fragmento Al siguiente Luego al siguiente Luego al siguiente Luego al siguiente Hasta el final del genoma ¿Vale? De uno en uno Por eso si os dais cuenta Cuando hacemos el siguiente for No empieza en cero Si no empieza en uno Porque claro El El siguiente fragmento De longitud L Ya no empieza en el cero No empieza en el principio del genoma Sino en el uno Porque el del principio del genoma Es el primero Del que Que ya lo hemos tenido en cuenta ¿Vale? Entonces ese ya empieza en el uno Ya es que empezaría en el uno Dos, tres Así Hasta el El elemento ¿Vale? Bien Y luego lo que hace Es evidente Como dice Diego Ahí está el núcleo del asunto ¿No? Que es un poco la idea De la idea De la optimización Y es que Te identifica la primera palabra De ese fragmento Perdón No de ese Sino Te identifica la palabra Que hemos perdido Lo llamo primera palabra Pero no es muy exacto Habría que llamarlo Palabra perdida O algo así Sería más correcto Porque identifica la palabra Que hemos perdido Porque si os dais cuenta La palabra va Desde i menos uno Hasta i menos uno más k Desde i menos uno Es decir Desde Desde i menos uno Es la letra Que hemos perdido Esa letra I menos uno Ya no está En el nuevo fragmento ¿Vale? En el nuevo fragmento De longitud C Por eso Lo que llamo No hay primera palabra Es la palabra Que hemos perdido ¿Vale? Y lo que hago después Simplemente es restarla A esa palabra Le resto Dentro de De la De la lista de frecuencias Que te dice El número de veces Que aparece cada una De las palabras En el fragmento Pues a esa palabra Se le resta uno Como veis ahí Dice Lista frecuencias Index Es simplemente El número que corresponde A la palabra ¿Os acordáis de aquello Que hicimos De que a cada palabra Le corresponde un número A cada número una palabra ¿No? Con lo de la base cuatro Y todo aquello Entonces Index es un número Simplemente que es Que te identifica A esa secuencia A ese cámero Te identifica a ese cámero ¿Vale? Entonces Lo que hace Como veis Es rebajar en uno Restar uno A la frecuencia De ese cámero Porque lo hemos perdido ¿Vale? Y luego hace Lo contrario Te busca la palabra final La palabra que hemos ganado Cuando hemos pasado Del trozo de longitud L Al siguiente trozo De longitud L La palabra que hemos ganado ¿Vale? Que es lo que llamo ahí Palabra final Esa es la palabra Que hemos ganado Y lo que hace después Es sumarle uno A su frecuencia Sumarle uno En lugar de restarle Como hemos hecho Con la que hemos perdido Sumarle uno A la que hemos ganado Que es lo que dice Lista frecuencias Index Igual a esta frecuencia Sientes más uno Pues eso Le suma uno A la frecuencia De esa última palabra Que es la que hemos ganado Respecto al fragmento De longitud L anterior Y finalmente Antes de pasar Al siguiente fragmento Si os dais cuenta En el if Lo que hace es Si ahora Al hacer eso Esa palabra Que se ha incorporado Hace Que ese cámero Ese cámero Que le voy a llamar Pero ya sé Que son los cámeros Ese cámero Que se ha incorporado Hace Que la frecuencia De ese cámero Dentro del fragmento Sea mayor o igual que T Hay que incorporarlo A nuestra lista De cámeros frecuentes De los que estamos buscando Entonces Eso es lo que hace El if Si os dais cuenta Dice Si ahora La frecuencia De ese cámero Que está determinado Por el índex Índex es El índice De esa nueva palabra Que hemos añadido Al nuevo fragmento De longitud L Si es mayor o igual que T Si su frecuencia Es mayor o igual que T ¿Qué hace? Pues si os dais cuenta En la lista Esa que he llamado Frecuentes A ese cámero Le asocia un 1 Porque hemos dicho Que esa lista Solo va a tener Ceros y unos Los ceros Van a ser Van a corresponder A los cámeros Que no son frecuentes Y los unos a los cámeros Que aparecen Al menos T veces En fragmentos De longitud L Entonces Si es que cumple eso El nuevo cámero Que se ha incorporado Al fragmento Pues le ponemos Un 1 En su lista En su lista Vamos En el inicio Correspondiente a la lista Le ponemos 1 ¿Vale? Para tenerlo ahí Identificado Y ya está Como esto va corriendo Ya en todo el genoma Va pasando entonces Como hemos dicho al principio Va pasando de un fragmento L Al siguiente fragmento L Al siguiente Al siguiente Al siguiente Hasta el final del genoma ¿Vale? Eso es lo que hace El bucle FOR de arriba Y por último Cuando ya ha recorrido Todo el genoma El último bucle FOR Ahora lo que te hace Es simplemente buscar Cuáles son las palabras Los cámeros Que aparecen Eso Más de T veces Que como los hemos ido metiendo En esa lista De frecuentes Que llamamos frecuentes Y son los que tienen un 1 ¿No? Pues simplemente ya veis Lo que hace es buscar Dentro de esa lista De frecuentes Quienes tienen un 1 Es decir Que cámeros Aparecen más Al menos T veces En fragmentos de longitud ¿Vale? Sí Y añade A ese cámero Lo añade A esa lista Que he llamado Lista palabras Que si os dais cuenta Es lo que hace al final Lista palabras A esa palabra Pues nada Añade ese cámero El cámero Que aparezca Al menos T veces Lo añade a la lista Y así va haciendo La lista De todos los cámeros Que aparecen Al menos T veces En fragmentos de longitud Y al final La función Pues nada Devuelve Devuelve la lista Esa Con todos esos cámeros ¿Vale? Es decir Que solo es implementar Lo que hemos dicho En el gráfico Del algoritmo ¿Vale? Bueno Muy bien Muy bien Y ya está Luego lo que he hecho Es comparar los dos Para que veáis la diferencia El que hacíamos Un poco a lo bruto ¿No? Haciendo ahí Evaluando todos Los fragmentos De longitud L Del genoma Y buscando las frecuencias Y tal Y este nuevo algoritmo ¿Vale? Se llama El primero se llama Palabras frecuentes agrupadas Y el segundo se llama Palabras frecuentes agrupadas Entonces Lo he probado Con un genoma aleatorio De longitud 1000 ¿Vale? Y ya veis los tiempos Por ahí abajo tenéis los tiempos El primero tardaba 0,228 segundos Y el segundo 0,004 O sea 50 veces Más rápido ¿Vale? O sea Realmente pues ha sido Una ganancia de tiempo Bastante importante Ya veis que La presentación De la De los Cámeros No es exactamente La misma Porque el primero El primer El primer Algoritmo El primer La primera función Te los va presentando En el orden En el que los va encontrando Dentro del genoma Mientras que este último Te los presenta Por orden alfabético Digamos ¿Vale? Pero si os dais cuenta Tienen el mismo número De elementos Las dos listas Tienen el mismo Y son exactamente Los mismos Si te paras a mirarlos Son exactamente los mismos O sea Realmente las funciones Hacen lo mismo Lo único que la segunda Lo hace 50 veces más rápido Bueno Y lo último Y lo último Claro El objeto De todo esto Era para utilizarlo Con un genoma De verdad Para ver si Si funcionaba Y lo hacían Un poco Más o menos No es razonable Entonces lo hice Con el genoma De Lecoli ¿Vale? Lo hice con el Con el genoma De Lecoli Y es Pues eso último Que tenéis ahí ¿Vale? Entonces palabras Frecuentes agrupadas Para el genoma De Lecoli Ah bueno Espera Para el genoma De Lecoli Lo que estamos buscando Son cámaros De longitud 9 O sea Secuencias de 9 bases Que aparezcan Al menos 3 veces En fragmentos De longitud 500 ¿Vale? En fragmentos De 500 bases Cámaros De 9 bases Que aparezcan Al menos 3 veces En esos fragmentos De 500 bases ¿Vale? Dentro del genoma De Lecoli Bueno pues lo hacemos correr No tarda Una cosa excesiva Como veis Son 40 segundos Más o menos Lo que tarda Y Ahí está la lista Y el numerito Que aparece encima Del tiempo O sea El número de abajo Es el tiempo Y el numerito De arriba Es el número De cámaros Que cumplen Es 1904 O sea Dentro de Lecoli Dentro del genoma De Lecoli Hay 1904 Secuencias De 9 bases Que aparecen Dentro de fragmentos De 500 bases Al menos 3 veces Por eso La conclusión La conclusión A la que se llega Al final De esta semana Uno Es que No hemos terminado De resolver Nuestro problema Ni mucho menos Porque claro Encontramos 1904 Secuencias Con eso No vamos a encontrar El Ori Porque claro Necesitamos Delimitar Un poco más El problema Está claro Que nos falta Algún dato Nos falta algo Para buscar El DNA A box Este famoso Es el que Va a identificar El origen Del inicio De la reduplicación Porque simplemente Con lo que hemos hecho De buscar Secuencias Frecuentes En determinadas Longitudes Pues no nos vale Porque Porque obtenemos Un montonazo De momento Un montonazo Entonces me imagino Yo no he seguido Seguiré Supongo Si tengo tiempo Seguiré A partir de ahora No he seguido adelante Pero me imagino Que en la siguiente semana Pues van haciendo Van implementando Cosas nuevas Para ir Perfeccionando Pues eso La búsqueda No creo Cambian de tercio Me parece Quiero recordar Ah vale Cambian de tercio Pasan a otra cosa Bueno Hacen Hacen un pequeño comentario De De que Hacen Lo que tú dices Hacen falta Pistas biológicas De laboratorio Digamos Te dicen las pistas Que son Y entonces Restringen Y demás Pero vamos En una sección Se lo Se lo liquida Y luego ya Pasan a Pasan a otras cosas Con la región De replicación Esta solo Solo está En la primera semana Vale Vale No no El curso Más allá De 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 todo esto El curso merece la pena Seguirlo Porque Tocan temas Muy variados Muy variados Y Y no solo ya El curso este Sino que Yo hice los dos siguientes Del programa De seis Creo que son El track este De cursera De seis Yo he hecho He hecho tres Y los otros dos También son Los otros dos Que he hecho Son una pasada Y el segundo Por ejemplo Tocan temas Matemáticos De teoría De grafos Para análisis Del ADN Que es una Virguería Me quedó Muy buen sabor De boca Yo el curso Lo recomiendo Lo recomiendo Un montón Vale Pero bueno Más allá De todo eso Bueno ya Paro ya De compartir pantalla Más allá Más allá De todo eso Yo creo que acabamos De vivir Más allá De la biología Y más allá Del Python La mejor explicación Del curso Del taller De bioinformática Con diferencia Esto se merece Un aplauso Un currazo Y muy Estaba diciendo Laura Ya me hubiera gustado Tener un profesor así Bueno Se hace lo que se puede Se hace lo que se puede No, no, no Sí, sí, sí Con diferencia Vamos La mejor explicación Y se nota Se nota que Que te has implicado Y que lo has entendido Y es que cuando Lo estaba explicando Me acordaba De Yo no me acordaba Del tema Porque no me he puesto Y Y me acordaba Digo Ah, pues si esto lo pensé Yo en su momento Que cuando hice el curso Sí O sea que Muy bien, muy bien Bueno, gente Algo que decir ¿Estáis ahí? Esto se ve Gente A ver si dice algo Personal Muy bien documentado Muy trabajado Antonio Se te escucha muy flojo Antonio Es que estoy flojo Que Que una maravilla De explicación Muy bien documentado Vamos Estupendo Muy bien, muy bien Buena Diego Estupendo Oye, que acá He llegado tarde Porque no he podido Conectarme antes Pero Muy bien, eh Ya lo veré Efectivamente En YouTube Y muy bien También tú Con tus explicaciones Cada semana Estupendo Oye, una duda Que tenía El tema Que ha comentado Último Las unidades Y el tiempo Eso está bien Hay que bajarlo O que es lo que ¿Cómo va eso? De ejecución Me refiero Pero ¿Cómo es el tiempo? El tiempo De ejecución Ha comentado Que daba Treinta y pico Ahora Los mil novecientos Cámeros De resultados Segundos No me imagino Sí ¿Eso está bien? ¿O está Hay que bajarlo más? ¿O depende? ¿O cómo es? Visto lo visto Está muy bien ¿No? No lo sé Digo Depende De la longitud Si no salía Si con los otros Algoritmos No se quedaba La máquina Pensando ¿No Jesús? Claro Con el primer algoritmo El primero A lo bruto Digamos Se quedaba ahí Pensando Y no salía No hacía nada Por lo menos Yo no conseguí Que hiciera nada Sin embargo Con este Sí Con este Tira Sin problemas Vamos Hombre Teniendo en cuenta Que el genoma El coli Es un genoma Bastante pesado Es largo Y Yo no sé Vamos Yo tampoco entiendo Mucho de tiempos Pero no me parece Tampoco una barbaridad 40 segundos O sea No es ahora mismo Uno de los paradigmas De los problemas De esto De bajar Los tiempos De análisis No más bien Sino con que funcione El algoritmo Razonablemente Ya Va bien ¿No? Claro No Si esto Era la Mejora Este Este algoritmo Era la mejora De la anterior Que no Que no iba En el Iba en casos Sencillos de juguete Pero En el caso real No iba Y este ya Ya va Estupendo ¿No? Me refiero a que si a lo mejor Hay una secuencia Mucho más grande Se supone que el tiempo Se incrementa exponencialmente También A mayor longitud De búsqueda O de cadena ¿No? Sí, sí Pero que No, exponencialmente Será lineal Creo yo Ya la E.coli son Me parece que eran Me parece que son 4 millones De 4 megas eran ¿No? Eran 4 megas Son 4 megas 4 millones de palabras Y bueno Si te pones con el ADN humano Que no me acuerdo ahora No sé si está por ahí Javier El otro Javier Estaba por ahí Pero vamos No sé si eran 6 mil Que no me acuerdo ahora Si es El número de bases Pero que vamos Que No son miles de billones De bases Tampoco son tantísimas bases No sé si son 500 mil No me acuerdo ahora Los datos Pero vamos En 10-12 minutos Lo puedes tener Y vamos Y si aumentas de máquina Y si le pones una máquina Más cañera Pues lo puedes tener En 5-6 minutos El análisis este Ya es Está en tiempo Digamos admisible Pero claro Es que con el primer algoritmo Ni aumentando la máquina Ni nada Es que Se te iban Los análisis A tiempo Grandísimo Y esto Con la máquina local O con la nube Como lo ejecuta El algoritmo Como se obtiene Mejor el resultado Bueno Este tiempo Este tiempo Está hecho en la nube Está hecho con el Con el collab Con el Google collab Yo cuando lo hice En mi ordenador Era un poco más lento Incluso Ah que bueno Interesante Eso de Explorarlo también Que la nube Permita reducir Los tiempos En la nube En la nube Van más Suelen ir Las cosas más Una vez que Aparte de los tiempos De espera Suelen ir más rápido Los algoritmos El tiempo propio De correr los algoritmos Porque Ahora mismo De base Te están dando Máquinas De 16 gigas De RAM Y eso Muchos no lo tenemos En las máquinas En casa Y además Si en cuanto Pagues un poco más Y alquiles un poco De tiempo De computación Se puede alquilar Incluso por hora Pues puede alquilar Yo que sé Una máquina De 200 gigas De RAM O no sé Si es una exageración Pero vamos Puedes pagar Y tampoco sale muy caro Si va a gastar poco tiempo Y puedes tener Las mejores máquinas Que te puedas imaginar En el Collab Deja hacer cosas De esas Te deja Comprar tiempo De ejecución En máquinas El El Bote Del Biotecno Encuentro Yo recuerdo Que dijo Que Lo había hecho Él En su ordenador Y tal Pero cuando Lo hizo En la nube Que le aumentó La velocidad Por no sé cuánto También Pero vamos Por muchísimo Por muchísimo Claro Pero hay que tener en cuenta Un detalle importante El algoritmo Primero Aunque te compres La mejor máquina A lo mejor Tarda un año Y no ha acabado Porque El crecimiento Era exponencial Y no es que se doble Cuando duplica El genoma Se doble el tiempo Es que a lo mejor Cuando duplica El genoma Es elevado A esa duplicación Entonces ya la cosa O Dos elevados A esos números Entonces El ser exponencial Ya es intratable Por muchas máquinas Que tenga Claro Este algoritmo Parece que sería Más bien lineal ¿No Diego? Yo tampoco Tengo mucha idea Pero así por la estructura Me parece que Aumentaría Más o menos lineal Con la longitud del genoma ¿No? Sí, sí El último sí El último sí Porque si te das cuenta Hay varios for Pero no están Uno dentro del otro Está Hay un for Luego hay otro Son secuenciales Entonces ya A no ser que pasen Cosas raras Dentro de los for Es lineal Pero en el otro Había for Dentro de otros for Y entonces Ahí ya se multiplica Ya exponencial De todas maneras Lo vamos El tema De optimización Lo veremos también Un poco En la charla mía Del lunes Estupendo Muchas gracias Muy bien Buen trabajo Valentina Valentina no opina Lo mismo Se está despertando De la siesta Y bueno Nos vemos Ya os digo Nos vemos Valentina Bájalo Nos vemos el lunes Con mi charleta También será Intentaré Que sea Más rapidita Que no lleguemos A la hora Y el jueves Y el jueves Después de la charla De José Antonio Si queréis Podemos hacer Un fin de fiesta Entre comillas De No lo sé Pues una propuesta Que a lo mejor Es una parida mía De bueno Como hablar entre nosotros Ya un poco Off the record De como Si queréis Hasta paramos la grabación De como ha ido La cuarentena Conclusiones del Teletrabajo Teleeducación Y todo eso Y un poco Si queréis Aquí Sesión De De psicoanalistas Podemos hacer Entre todos Y bueno Y Iniciativas como esta Del grupo de estudio este Que os ha parecido Hablar de la educación Del futuro Y demás Aunque suene esto Un poco a gurú Que no me gusta nada Pero bueno De bueno Nos paramos así Un cuarto de hora Y hablamos de estos temas Si os parece El jueves al final Y No sé Que os parece la idea Darle una vuelta Y ya está No quiero interrumpiros más Y que perdáis mayor tiempo Y ya sí Sí que sí Disfrutad de la fase 3 Venga Hasta luego Muy bien Gracias 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 por ver el video.